Mantiene la Dirección de Protección Civil Alerta Azul para el Estado. La tormenta tropical Irene evolucionó la madrugada de hoy a huracán y continúa su trayectoria al noroeste hacia la península de Florida. Todavía continuamos en la Alerta Azul del huracán Irene, que se ubica muy cercano ya a la isla de Puerto Rico. Este huracán sigue avanzando hacia el noroeste, ya prácticamente está la mitad del sistema ya entre el Océano Atlántico y el Mar Caribe y continúa su trayectoria hacia el noreste de la península de Florida. Al no influenciar Irene las condiciones meteorológicas en el Estado, se espera clima caluroso y lluvias aisladas, temperaturas de hasta 36 grados y sensación térmica de hasta 40 grados centígrados ante la entrada del aire marítimo tropical con poco contenido de humedad. Al Estado de Quintana Roo prácticamente estamos bajo la influencia de aire marítimo tropical con poco contenido de humedad. En razón de este porcentaje bajo de humedad, estará presentado un día muy cálido, muy probablemente las lluvias estén por ahí presentes en la tarde de manera dispersa. Mencionó que se mantiene en vigilancia otra onda tropical ubicada en la isla de Cabo Verde, la cual hasta el día de hoy no representa posibilidad de evolucionar a un sistema ciclónico. Con información de José Palma, Notivisión. Gracias. 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 Gracias.